Abrazame toda la noche ¡Suscríbete y activa notificaciones! Abrazame toda la noche ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 el nombre de ellas, si se soubieres de aquí también en los comentarios, que yo achei la cosa más linda y está aquí, brilhantando a mi casa, terminó el programa ahora voy a lavar estas luces que hay y voy a comenzar el almuerzo, en cuanto esto bote aquí ya que yo assinei el ppv do bpb y yo fico assistiendo y ahora voy a lavar las luces yo voy a comenzar a hacer almuerzo y hoy resolví hacer un macarrón de panela de pressión, que yo estaba con mucha saludada, yo amo este prato, siempre mostro lá no instagram, ahí ó comecei a colocar aquí salsicha, margarina y coentro que yo tengo ya congelado, ahora voy a colocar un poco de colorado, orégano, tempero completo y un tempero así pronto y voy a colocar un copo de macarrón, que esta es la cantidad para mi raíz y voy a colocar también agua, la misma, en el caso duro, voy a colocar dos copos de agua y molho de tomate, después voy a finalizar, pronto ya está todo aquí, coloquei agua más o menos hasta cubrir, voy a colocar en la presión por 5 minutos y después voy a finalizar con el resto de ingredientes, después que yo abri a panela de pressión, no puede pasar ni eso porque si no vira papo esto aquí, es un macarrón de panela de pressión, no es una sopa. Y después que esté pronto yo voy a colocar queijo, presunto, creme de leite y queijo ralado, esto aquí es la finalización. Enquanto está terminado el macarrón, yo voy a hacer un soco, yo acabo de tirar esto aquí ya, y ya te lo sabo si botas esto aquí en el verificador quebra, entonces ya tireo aquí la polpa de carozo y voy hacer un soco aquí de plazo para acompañar el macarrón. Acabé de tirar, ya está cozido, no pronto. Ahora voy a poner el creme de leche, queijo y presanto, y después queijo ralado y pronto. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. No quiero perder lo que queda. Y más y más allá. Y a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Bien, almoço pronto. Voy a esperar a Raife llegar para a gente comer. Enquanto eso, voy a mostrar para ustedes los productos de mi loja. Voy a pasar así por encima, pero voy a dejar aquí para ustedes mirar con detalle la foto. La en mi Instagram, porque abrí una loja de productos rústicos decorativos. Así, para el lar, para casa. Y ahí, voy a dar un spoiler. Pero voy a ir al Instagram para conferir mi loja. Aquí está uno de los productos. Yo resolvi mostrar para ustedes porque yo recibí un pedido. Yo vine separar y mostrar para ustedes. A gente tiene portas chaves. Tiene estas letrinhas aquí. Tiene estas plaquillas para colocar en la cocina y tal. Calendario. Tiene este cuadro aquí redondo con varias frases. Esto aquí es una cartilla que va dentro del pedido. Que ya está aquí separada. Que yo siempre coloco un mimo dentro. Y hay también estos cuadrillos aquí. Está viendo? Un más lindo que el otro. Entonces, van a conferir todas las fotos. Todos los detalles de precios. Va a estar ahí en mi Instagram. Entonces, quien quise, quien se interesa. Yo voy a dejar aquí. Y a gente también está enviando para todo Brasil. ¿Tá? Un más lindo. 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 las entregas y voy a ficar por aquí con el video espero que ustedes tenham gustado y pasar la mañana conmigo y continúa y se inscreve en el canal deja el like está un beijo